Este lunes 17 de diciembre, el presidente de la República, Rafael Correa Delgado, junto al titular de la Cenagua, Walter Sorís, y el gobernador de la provincia de Santa Elena, Paul Soto, realizaron el recorrido para constatar el avance del proyecto Trasvase Chongón San Vicente, el cual ofrecerá en la península la oportunidad de ejecutar su derecho a tener el líquido vital. Un sueño que empezó hace 35 años, el Trasvase Chongón San Vicente, ha tenido que recorrer un largo camino. Hace 15 años se concluyó con su primera fase, pero es en los últimos años donde el verdadero impulso permite pronosticar que, con éxito para finales del 2013, la provincia de Santa Elena tendrá satisfecha su demanda de agua cruda y para riego. Este proyecto, además de minimizar el impacto ambiental, cuenta con una estructura hidráulica que va a almacenar el agua proveniente de la presa Chongón hasta la presa San Vicente, beneficiando directamente a una población de 85.000 habitantes. El agua almacenada en la presa San Vicente será para riego del valle del río Javita y servirá como fuente de agua cruda para que los organismos competentes puedan proveer a una futura planta de tratamiento agua potable al norte de la provincia de Santa Elena. Gracias.